Y resulta que dentro de las cosas nuevas que suceden en el mundo, ahora, ahora resulta que las nalgas, la cola, el pedorro, el trasero, como lo quieras decir, es el protagonista de un nuevo método en el cual los videntes pueden leer el futuro y averiguar cosas del pasado de las personas. Bueno, Cholito, tú y yo tenemos un futuro y un pasado muy amplio, ¿estás de acuerdo? Creo que mi futuro va a ser espectacular, ¿no? Con esto del nuevo vidente que con el trasero te pueden leer, o sea, prefiero que tenga un, tener un futuro espectacular. Yo la verdad estoy segura que lo tengo, pero tengo un presente y un futuro, digo, un pasado y un futuro muy amplio. Esta técnica novedosa tiene el nombre de rumpología y adeptos de la talla de la reconocida astróloga Jacqueline Stallone, efectivamente, la mamá de Silvestre Stallone, es aficionada a leer los traseros. Esta noticia, por supuesto, ya es lo suficiente bizarra, pero además hay un pequeño detalle que también tiene que ver con el color de tu trasero, ¿no? Ya ahora hay una historia donde no nada más es una persona, sino ya también hay una escuela donde han escrito esta técnica y explica que el lado derecho del trasero, o sea, el lado derecho del trasero, representa el hemisferio cerebral izquierdo y permite predecir el futuro, mientras que el lado izquierdo representa el hemisferio cerebral derecho y muestra el pasado. Como toda especialidad, ya hay expertos en el tema que crean guías para facilitar esta lectura y la rumpología surge en Alemania con Ulf Beck, que compartió una guía muy práctica para explicar cómo son las personas dependiendo de la forma de sus glúteos. Aquí te voy a dar algunos detalles. Por ejemplo, si tienes forma de manzana, o sea, así, ¿no? Es una persona muy carismática, dinámica y creativa, el típico que sabe disfrutar de la vida. Forma de pera es una persona de carácter firme y paciente. Forma redonda son personas llenas de alegría y optimismo. Y forma plana, personas negativas y con tendencia a la depresión. ¿Cómo ves esta historia de que ahora tu trasero te dice la realidad? Creo que puede tener como cierta base de otras propuestas como lo psicocorporal y demás, ¿no? Pero bueno, ahora con, pero no, es que esa parte de que, o sea, te dice el, yo te creo que el trasero sí tiene que ver con una estructura psicológica, ¿no? O sea, sí, eso sí, ¿no? Que si la persona que tiene el trasero sumido es una persona que se retrae muchísimo de expresar sus emociones, todo eso, ok. Pero que diga el futuro. Jamás en la vida yo lo había escuchado. Es la primera vez que lo escucho, Roberta. Entonces, yo sé que sí tiene algo que ver con la psicocorporalidad. Obviamente, el trasero y que es un parte de las emociones y que también habla, ¿no? Un parte de lo que podemos de alguna manera tener en contención. Pero ya leer el trasero nunca en la vida, ¿no? A mí pues a mí me queda muy claro que usted debe tener que ser desnudos y que a lo mejor hay algunas huellas. Yo por lo pronto creo que mañana por la mañana me dedicaré algún tiempo a observar mi pasado y mi futuro y ver qué puedo traducir de eso. Pero mientras tanto, mientras que encontramos una rumpóloga aquí en la ciudad de Tijuana, hoy no estoy segura que eso sea una próxima especialidad, pero bueno, porque no, ¿verdad? Uno nunca sabe. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!